Buenos días o buenas noches, bienvenidos a mi canal, soy Chris Estudio y traigo un nuevo vídeo de Pokémon Uranium Harlow Estamos trabajando por aquí en Ciudad Tecuelo, en el que bueno, ya teníamos que disponernos a... Creo que ya nos toca el gimnasio, así que he leveado a mis Pokémon, ¿vale? Al nivel 14 porque he visto información así como que el nivel máximo es el 12 Pero claro, al poner la dificultad que los Pokémon estén a más nivel, pues yo supongo que estará al nivel 15 Por lo que he visto yo, ¿vale? Así que por aquí tengo a mis Pokémon, ¿vale? Que por ejemplo, Chiumung, creo que se llama, ha evolucionado a Kinectmung Y ahora es tipo normal, eléctrico, lo cual, pues mira, me viene bien, así que nada Y también ha evolucionado Kubu, que ha evolucionado a... a este Pokémon, que no sé cómo se llama exactamente A Kupfly Vale, entonces sí, ahora es bicho hada Entonces han ganado doble de tipo, así que nada Hoy lo que vamos a hacer es el gimnasio, que exactamente... no sé por dónde estará, la verdad ¡Amo a mi Baril! Incluso diría que mi Baril... Barilmente bien ¡Ay, madre mía, qué chiste más malo, por Dios! Bueno, esa gran cabeza rodeada por verdor, incluso en medio de una gran ciudad Pues nada, a ver... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eh, ¿Hola? ¿Está bien empezando tu aventura como entrenador? Ten esto ¡Uh! ¡Uh, una cura total! ¡Mira qué bien! Vale, ya tengo pa' curarme Vale, ¿y este? Nosotros los Rangers somos quienes enforzamos la ley en la región de Tandor La mayoría de las ciudades tienen un cuartel Ranger Pero el cuartel general está en Ciudad Miraplya Vale, 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 o sea que esto es la sede de los Rangers Bueno, una sede ¿Tenéis evidentemente posiciones para tus Pokémon? Ten aquí... ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Ostras bebé! ¡Me ven de lujo! La verdad, a ver cuántas me ha dado Tenía una poción ya Me ha dado cinco... ¡Wow! Pues ahora tengo bastantes pociones Para curarme Así que no voy a escatimar en gastos a la hora de utilizarlas, la verdad Y nada, vamos por abajo... ¡No! Pues por arriba No hay nada... A ver por aquí qué hay Y este... ¡Ah! Aquí está el gimnasio A ver este por qué no me deja pasar ¡Oh! ¿Tú estás aquí para tal vez ver a María? ¡Oh! ¡Wow! Debe ser como yo Soy su mayor admirador ¡Oh! Pero casi nunca está en el gimnasio Puede que esté en su casa No puedo ir por asuntos Pero tú sí, tenés tú Pues nada, me ha dado la llave De María, la casa de María Guárdala, tengo copia Su casa está al sudeste de la ciudad Al sudeste Vale Y... ¡Uy! ¿Y esto? ¿Qué es esto? El subtendor es un tren de alta velocidad que conecta a las ciudades de toda la región Eh... Para poder viajar y demás Cosa que no puedo de momento, ¿no? Y por aquí María es el orgullo de Ciudad de Cuelo Aunque puede que haya dejado que su victoria en la liga se le subiera a la cabeza Eh... Pero se sigue siendo una buena persona Mmm... ¡Ah! Aquí hay un objeto Que es... ¡Ataque X! Bueno Un poco de... De aumento de estadística Para... Por si acaso Pues nada, vamos para el sudeste ¿Vale? Entonces sud Por ahí ya vimos Eh... ¿Será por aquí? ¿Será esto? No, aquí hay un anciano Bueno, se ha ganado algo de experiencia con unos años Así que me he dedicado a hacer tutorial de movimientos Veo un gran futuro de arte Y vuelve cuando tengas algo más de experiencia Y le enseñaré nuevos movimientos a tus Pokémon Digamos unas cuatro medallas Eh... ¡Vaya! Aún me falta mucho para eso Vale, vamos a seguir... ¡Ah! Sí, es aquí ¿Vale? Ah, ya podemos entrar A ver ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Pero... ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? No puedo ir... No puedo ir romper en la casa de la gente así como así Especialmente si su puerta está cerrada con llave A todas estas ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes una copia de la llave de mi casa? ¡Dámela! ¿Qué tal? Le dio la llave a María ¿De dónde la sacaste? ¡Oh! De ese tipo No, otra vez Espera ¿No eres otro fan o sí? ¿Eres un entrenador Pokémon? ¿Significa que buscas un combate de gimnasio o no? O sea... Supongo que debo hacer mi trabajo Pero antes necesito hablar del tipo que te dio esa llave Ven a verme cuando frente... Verme a frente en mi gimnasio ¡Hasta luego! Vaya, parece que está un poco harta de pelear con... De hacer combates o algo así Pero bueno Vamos para allá Vamos para arriba Mira, hay un Vareule ¡Vareule! Este Pokémon ese... Va a ser una bomba Vale, vamos para el gimnasio Ahí está Véanete Mira, ya te lo he dicho Yo no soy campeón ¿Entiendes? Bueno, campeona, ¿no? Me retiré Ahora solo soy una líder del gimnasio Pero María, eres un entrenador más fuerte de Tandor Tanta lesosa Joven y hermosa ¿Por qué desecharías toda esa forma? Tus fans aún te aman Ya no me interesa ser famosa Solo quiero una vida normal Trabajar en mi gimnasio Y no tener que tratar con acosadores como tú En serio No está nada bien hacer copias de las llaves de la casa de alguien Llamaré a los Rangers No, no, no Por favor Te dejaré sola Prometo bien Tienes prohibido entrar a mi gimnasio Así que piérdete No me hagas de celo dos veces Ala ¿Te lo has dicho bien claro o qué? Lamento que hayas tenido que ver eso No suelo molestarme tanto, ¿sabes? Pero una vez que ganas el campeonato de Tandor No solo puedes escapar de ello Todos suelen en tu nombre A veces quisiera hasta mudarme Pero entonces ¿Quién se engañaría del gimnasio? Hablando de eso Sé que estás aquí por la medalla normal Ya te he hecho esperar suficiente Ven Búscame adentro y muéstrame tus habilidades Así que Es de tipo normal La La chica esta Vale Pues Vamos a pelear con los entrenadores de aquí Diría yo ¿No? Vamos con Fernando mismo Vamos con Fernando A ver No vamos a esquivarlos ¿Crees que tienes lo que hace falta para vencer a María? Permíteme juzgar Permíteme juzgar eso Ahí está Un chico Escolar Jack Me saca Kimun Nivel 10 Vale Nosotros sacamos a Fernandito Fernandito Bien bonito Vamos a hacer ¿Qué has veneno? Aprendió a las venenosos Es verdad Algunos Pokémon de mi equipo Han aprendido ataques Así que es lo normal De subir niveles Vale Envenenamos a Chimyung Carga Ahí está Se sube el ataque especial Digo La defensa especial Y ahora Sí, sí, sí Vamos a hacer atracción Y así Tenemos más oportunidad De que no nos ataque ¿Quién sabe? Vale Está enamorado Ha hecho carga otra vez Hmm Está Este me quiere hacer un ataque De tipo Eléctrico Pero creo que Pero creo que Chimyung No aprende Ningún ataque Hasta que Se evoluciona Vale ¿Hacemos polución? Va Ha fallado el ataque Tío En serio Vamos a ver Está inmovilizado Perfecto Vamos poquito a poquito Quitándole vida Y ya está Vamos a hacer polución Otra vez Lo falla Madre mía Pero Chimyung Hay Chimyung Carga Bueno No me ataca Pero No sé Estaría bien Que acertara De alguna vez La polución Que ha fallado Ya dos veces ¿Sabes? Vale Va Venga Va Ya sé Podría Aquí Eh ¿Qué pasa? Outen Oh Qué inteligencia Artificial es esta Vale No lo envenena Así que vamos a hacer Gas venenoso Voy a hacer ataque rápido A ver cuánto me quita Me quita Me quita seis De vida Vale Le hemos quitado bastante Y ahora hacemos Atracción La verdad es que Atracción es un ataque Bastante Queda puñetero La verdad Porque es un ataque Que dice Joder Está enamorado Y no sabe si se va Si va a atacar O no va a atacar ¿Sabes? A ver si Bueno ya ha acertado antes Venga Inmobilizado por la mar Está enamorado El Outen Venga va Hola Outen Te lo has comido Enterito Enterito Vale Está enamorado Enamorado De la vida Vale Otro Podría ir quitando más vida El envenenamiento Es que no sé Si va quitando más O va quitando menos Hace el sacaje Ya está Vale Uno menos Golpe crítico Bueno ¿Por qué golpe crítico Cuando le queda uno de vida Tío? No lo entiendo Que no Vamos a seguir con Fernando Fernando Vamos a hacer Atracción Que ahora ya Será enamorado Así que nada Hacemos Atracción Joder Me va a costar derrotarlos Ya verás Me hace placaje Uh Y aún así Aún así Se ha quitado La El enamoramiento O sea Ha superado El enamoramiento No lo falles Joder Ha fallado Tres veces La producción Contra este Pokémon Tío Ya paso de hacerle Punción Voy a hacerle placaje Y a tomar por saco Creo que acabaré antes Es increíble Ha fallado Tres veces Con este Pokémon Con el otro No Con el otro Si que ha acertado Vale Hacemos placaje Vale Está enamorado Aún así me da Hmm ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Bien Ya está Derrotado Hala A tu casa Y Ah Que tiene más Pokémon Vamos a sacar A la gente Red Uy Pero cuántos Pokémon Tiene aquí la gente A ver Qué nivel está este Los dos los tenía el 10 Este está el 11 Así que vamos a hacer Vamos a hacer Tornado Por B ¿Qué hace? Hacemos un golpe crítico O sea que Con un golpe crítico Le quitamos más o menos La mitad de la vida Y con otro golpe No le quitamos tanto Vale Vamos a hacer Tornado otra vez A ver cuánto le quito Nah Una mierda No le quito nada Uh Me quita bastante vida Vale A ver si lo derrotamos Ya en un golpecito Ya está Hala A tu casa Y se está el 21 Hmm Este tiene potencial Hombre No Qué te querés Vale Vamos a Mover a Pilar Ahí está Perfecto Y Ahí está Vamos a luchar contra esta María puede ser la primer líder de gimnasio Pero ella salía ser campeón Esta es a años luz De derrotarla Esa frase de años luz También lo dice un entrenador En el gimnasio de Brock Que me acuerdo yo Vale Me saca Birby Pues mira Ahora que Pilares ha ganado el tipo eléctrico Me viene de lujo Vamos a hacer impacto ¿No? Ataque rápido Hmm Has querido Has querido ahí Quitarme un poco de vida ¿Eh? Para que De eso Para joderme Maldita seas Birby Pokémon flauta Es que le han puesto sonidito de flauta Y no sé Me parece raro Me imagino cuando lo grabaron Pelén Ya continuamos ¡Meow! ¡Hala! Este Pokémon es nuevo Hace intimidación Ya que el Pilar disminuyó Hmm Vamos a hacer Tiene pinta de ir por ataques físicos Vamos a hacerle gruñido Para bajarle un poco el ataque Pero Este Pokémon es nuevo ¿Bostezo? Está subno aliento Vamos a darle impacto ¿No? ¿Veo cuánto le quito un impacto A este Flank? Hmm Más o menos Me hace bostez otra vez No sé por qué Me hace bostecito Oh Oh Hmm ¿Bostez otra vez? ¿No tiene este ataque? Debería de tenerlo La verdad Aún sigue dormido Pilar ¡Pilar! ¡Despierta! Tienes que estar Tienes que despertarte ¡Ni! ¡Gache! Vale Ya hemos dormido Joder Le gusta dormir ¿Eh? A Pilar Vale No sé cuánto me quita Creo que me quita Tres de vida ¿No? Cuatro de vida Ah no Tres de vida A ver si se despierta De una vez Gracias Ya está Vale Hacemos impacto Ahí está Perfecto Postez otra vez Está subno aliento Pero ahora sí que sí Lo derrotamos Y ya está ¡Hala! El trabajo está hecho No aún no No está el trabajo hecho Tenemos que derrotar A la líder del gimnasio No ha salido luz Mide en distancia No tiempo Eh Claro Dentro de nada Voy a estar cerca de ella Así que vamos a ir a curar Un momentito Al centro Pokémon Que está por aquí abajo Y nos enfrentamos ya A ella Sí o sí En este capítulo Quería hacer unos combates De mini leveleo Por decir una manera Así que nada Vamos para allá Hola Te doy la bienvenida Vale Vale Gracias Vale Gracias por esperar Y sí Muchas gracias Eso 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 Sí Vale Vamos al gimnasio Espero que no sea muy complicado Pero Ese Pokémon nuevo Que ha aparecido Mmm Veremos Puede ser que sea El Pokémon De la líder del gimnasio Vale ¿Con quién empiezo? ¿Con quién debería empezar? Empiezo a compilar Al mismo ya está Ya que es evolutivo Vamos a empezar con Pilar Vale Hola otra vez Creo que no nos hemos presentado Formalmente ¿Cómo te llamas? ¿Quisasal? Me gusta Te doy la bienvenida A gimnasio Pokémon De ciudad de Cuelo Soy María Especialista en Pokémon Tipo normal Pero ya sabes eso Por supuesto La mayoría me conoce Como María Campeona de Tandor Aunque esos días De mi vida Ya han acabado Ahora superviso A jóvenes Entreadores Como tú En su camino A la grandeza El camino Para ser campeona Es largo Y arduo ¿Estás preparado Para afrontarlo? Tu primera prueba De todas En la Liga de Tandor ¡Comienza ahora! Mmm Primer Líder del gimnasio De Pokémon No haré un hardlock María Ahí está María Outen Perfecto Vale Outen ¿Este Pokémon Qué tipo es? Normal ¿No? O algo así Como vamos más Por ataque especial Vamos a hacerle Impacto A ver Me hace ataque rápido Va Ya me va quitando vida Ya me está quitando la vida Y eso no me gusta Nez Vale ¡Uh! Madre mía Super eficaz Vale Vamos a hacerle Impacto ¿Hace poción? Mmm Ya se ha utilizado Poción ¿Eh? Cuantitas se has Vale Perfecto Pues nada Ya te hemos derrotado A uno Vale El siguiente es Felen Que es el Pokémon De antes Del gatito ¿No? Eh Vamos a sacar Vamos a sacar A Genred Venga ¿Por qué no? Vale Sacamos ahí A Genred A Genresillo Vale Ahí está Perfecto Vamos a hacer Destello Vale Me hace el Golpes Furia A ver cuánto me quita Uff Me quita bastante A ver Por favor Para Para Por favor Cuatro veces Buah Me ha reventado La vida Me ha reventado La vida Voy a utilizar No No sé qué hacer Estoy por utilizar Una poción Ya que tengo bastantes Voy a utilizar una Vale Ahí está Hemos restaurado Postezo Mmm Maldita seas Vale Vamos a hacer Destello Golpes Furia Otra vez Pero falla el ataque Perfecto Hacemos Destello Otra vez Y le bajamos La precisión Ahí está Perfecto Lo que pasa es que ahora Nos hemos dormido Cosa que no me gusta Nada Vamos a cambiar De Pokémon Diría yo Vamos a cambiar A Fernando Vale Ahí está Cambiamos a Fernandito Golpes Furia Este me da Cosa que no Golpe crítico Joder Encima golpe crítico Tío Venga va Golpeo dos veces Vale Vamos a hacer Atracción Ahí está Le hacemos atracción Para que esté Envenenado Sabes Si iba a decir yo Estoy yo bien Vale Bostezo Ah Maldita seas Pero antes de nada Voy a envenenarte Eso sí No No falles el ataque Tío No falles el ataque ¿Por qué he tenido que fallar El ataque Tío A ver si Está dormido Vale Está enamorado Me hace golpes Furia Pero lo falla Perfecto Venga Fernando Despierta No te quedes Cuatro turnos Dormido Por favor Vale Ahí está No ataques Por favor Vale Perfecto Nos está atacando No Despierta Fernando Despierta Hombre Venga Inmovilizado Perfecto Vale Por fin Gracias Adiós Ahí está Gafedinoso Lo acertamos Perfecto Ahora vamos quitando Poquito a poquito Vida Ahí está Ahí está Enamorado Arañazo Ahora sí que me acierta A ver Oh 18 eh Vale Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a poner a Genre Total Vamos a ir cambiando Entre Genre Y Fernando Para ir así Lo que pasa es que ahora No estará enamorado Vale Me hace bostezo Pero ya está dormido Vale Ahí está Le quita vida Un poco de vida O sea que está bien Y vamos a hacer Ataque rápido Pero está dormido Como no Golpes furia Lo falla Perfecto Uff Está tenso esto Eh Está tensito Vamos a hacer tornado Creo yo Golpes furia A ver si que me acierta A ver si lo aguanta Si solo me hace dos golpes Venga por favor Para, 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 para Golpe crítico Joder Y sigue dormido Y sigue dormido Tío Hosté De veras Vamos a cambiar de Pokémon Otra vez Vamos a Estoy por utilizar Otra, otra poción Vale No voy a esquitimar en gastos Porque si no Vamos a curarlo Ahí está Perfecto Golpes furia Ahora si que me acierta Todo el rato Tío Ahora me acierta Todo el rato Esto es un peligro No, por favor No, no, no Tío Joder Serio, tío Es que, tío Es increíble Macho Yo intentando Hacer todo correcto Para que no me quite vida Ya he perdido Otra vida, tío Esto no puede ser Voy muy mal Tío En este bloque Voy muy mal Vamos a hacer impacto menor Vamos a ver Postezo Me da igual Ahí está Perfecto Vale Vale El último Pokémon Vamos a sacar A los tipos Que es el que más El que más El que mejor está de vida Joder Te voy a perder Otro Pokémon Tío Es que Así no se puede Intimidación Es que encima Tiene intimidación ¿Sabes? Nivel 15 Máximo Tienes un gran futuro Por delante Pero que hay Acerca de ahora Ahora Que te voy a reventar Eso es lo que te voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Bostezo Cuidado Está haciendo bostezo Solo es que me va a dormir Y me voy a cagar en todo La verdad Vale Vamos a hacer encanto Otra vez Golpes furia Falla el ataque Perfecto Bien Oh Joder Está tenso esta cosa Maldita seas Hostia Y es la evolución Del Pokémon de antes Tío Que rabia Tío Es que dos críticos Seguidos me ha hecho Vale Estoy dormido Así que vamos a intentar Me hace arañazo A ver cuánto me quita Un arañazo Nada No me quita mucho Vamos a ver si puedo Golpes furia De cuánto me quita Me he quitado dos de vida Así que nada Me va quitando poco a poco Ahí está Perfecto Vale Me golpea cuatro veces Está dormido Joder Aquí mis Pokémon Duermen más Que una marmota Tío Duermen más Que la marmota Venga va Más golpes furia Más golpes furia Golpeame cinco veces Si quieres Otra vez he dormido Tío Por Dios Arañazo No se puede tener que Ah por fin te despiertas Rocipo Es que Por fin te despiertas Madre mía Vale Le bajamos el ataque especial Estoy por utilizar Otra porción Porque No me fío Ni un pedo De De los golpes furia Ostezo Vale Estas son un aliento Ahora vamos a hacer Otra vez estoicismo Más arañazo Ahora me he quitado más vida No se por qué Vale Hacemos estoicismo Vale Vamos quitando poquito a poquito La vida Vale Otra vez he dormido Como no Arañazo ¿Por qué tienen que dormir tanto tío? Es que no ¿Cuánto dura el bostezo tío? ¿Cuatro turnos? ¿Dura cuatro turnos un bostezo? Es que no lo sé Golpes furia Y no os falla eh No os falla Vale Veintiséis Veinticuatro Me golpea tres Otra vez dormido Por Dios A ver Me hace arañazo Ahí está Ahora me despierto Perfecto A ver si lo derroto No tío A ver Voy a cambiar de Pokémon A Pilar Venga Eso cambiar Y así Cambiamos Y lo derrotamos un momento Venga Hostezo Vale Perfecto No me ataca Y ahora en el siguiente turno Debería de poder derrotarlo Ahora me hace golpes furia A ver cuánto me quita con este Pokémon No las golpes Buah Me quita bastante eh Dos veces Vale Perfecto Dos veces Y ahí está Derrotado Si no Si Por fin Bien Perfecto Subimos de nivel al nivel 15 Con Pilar Bien Ese es el espíritu de batalla Que quería ver Eres merecedor de esta batalla normal Si pero perdido una vida Tío Joder Yo no quería perder ninguna vida Felicitaciones Debo decir Ese espíritu que demostraste en el combate Me recuerda a mi cuando recién estaba empezando Trata de afarrarte a esa determinación Y estoy seguro de que te llevará muy lejos También esta EMT Retribución Vale Mientras continúes viajando con tus Pokémon Los lazos entre ustedes se harán más estrechos Mientras más grande sea tu amistad Con tu Pokémon más patroso Será el movimiento de retribución en combate Las EMTs son de uso infinito Así que siéntete libre de enseñarlas A todos los Pokémon Que quieras y nunca se gastarán La que te di Puede ser aprendida por casi todos los Pokémon Te divertido cuando partí contigo Crisazal Buena suerte en tu viaje Bien Bueno Me he derrotado a aliens del gimnasio Pero He perdido una vida Tío No me está yendo nada bien Este bloque No me está yendo nada nada bien Tengo que intentar no perder ninguna vida Hasta el siguiente gimnasio Y los siguientes también Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Vale chicos Y nada Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Que tengáis un buen día Un saludo de Crisazul Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!